En diálogo con el programa televisivo Usted Tiene la Palabra, el alcalde de San Gil, Ariel Rojas, reveló que el matadero o planta de sacrificio será cerrada. La planta de beneficio animal va a ser cerrada, no tiene vuelta de hoja. Fue una orden del juez 15 administrativo de Bucaramanga en el año 2009, donde le dio un plazo al municipio de dos años para reubicar la planta actual, sacarla del casco urbano al sector rural. 2009, hoy estamos hablando 10 años después si no se ha hecho. El mandatario dice que su administración se puso al frente de la situación, sortando dificultades y problemas para hallar y concretar el proyecto para construir una nueva planta que cumpla con la normatividad. Y nos pusimos a la tarea de buscar un inversionista, nos pusimos a la tarea de buscar quién hiciera esa planta. Primero, el Estado no quiere saber nada de plantas de beneficio animal, no hay recursos para plantas de beneficio animal. El departamento no tiene recursos para plantas de beneficio animal y si miramos nosotros hoy, se están cerrando absolutamente todos los mataderos. Si hoy algún municipio quiere construir una planta de autoconsumo, debe cumplir con una reglamentación, dijo el mandatario, y comentó algunos detalles acerca de los cambios que han habido en el tema. La resolución 034 del departamento facultaba a San Gil de tener una regional, pero el nuevo estudio sacó a San Gil y metió a Villanueva. Y ahora la preocupación es de Villanueva porque ni hay los terrenos, ni hay el inversionista, ni hay la plata del Estado, ni hay agua. Y solo por zona de ubicación estratégica para distribución, pues si funcionaría en Villanueva tendrían todos, digamos, los destinos a los municipios pasar por San Gil. O sea, no tiene lógica. Agrega el burgomaestre que el proyecto está radicado en las oficinas de infraestructura y planeación, para licencia de construcción y paralelamente, se gestiona la licencia ambiental y luego la licencia de funcionamiento que se tramita ante el INVIMA. La empresa adquirió unos terrenos en la vía San Gil-Cabrera, a 100 metros de la variante de San Gil, dijo el alcalde, quien aconsejó a la ciudadanía y empresarios de productos cárnicos para que conozcan el plan de beneficio animal del río Frío, para conocer la calidad con la que se preparan las carnes. El Ejecutivo finalmente hizo estas reflexiones. Si no se permite construir la planta en los terrenos adquiridos, se traerán algunas consecuencias, desempleo y elevación del precio y del producto. Hay que buscar una planta de sacrificio alterna porque... Y el primero de marzo es una fecha en donde el juez 15 administrativo Caramanga toma la decisión de dejarlo cerrado o se amplía si continúa el proceso de construcción de la nueva planta. Allá ya se están haciendo trabajos, se están haciendo ya el replanteo de los terrenos, se han comprado ya algunos materiales ya para la construcción como tal. Pero repito, esto depende mucho de la comunidad. El Ejecutivo dijo que hoy la planta de sacrificio local le presta el servicio a 14 municipios de la región e hizo un llamado a la comunidad para que esté alerta, pues al cerrarse la planta de San Gil, seguramente se abrirán los mataderos clandestinos, lo cual es peligroso para la salud de las comunidades.